Buen día amigos de la historia de autos en México, bienvenidos a un vídeo más de este su canal, anteriormente en un vídeo les hablamos de las 5 marcas de autos más confiables en nuestro país, según un estudio realizado por la empresa GD Power, pues ahora toca el turno de que hablemos de la otra cara de la moneda, es por eso que hoy les traemos las 5 marcas de autos menos confiables en el mercado mexicano, en el estudio antes mencionado se encuestaron a más de 9 mil propietarios de vehículos recién adquiridos, con una antigüedad de entre 12 y 36 meses, en donde se evaluaron a los vehículos y los problemas que pudieron presentar una vez que salieron de la agencia, también se pudo constatar que no existe ninguna marca que no registre algún problema con sus vehículos nuevos y sorprendentemente hay un promedio de 137 problemas por cada 100 vehículos, por lo que comenzamos esta lista con el puesto número 5, en donde nos encontramos por desgracia a la marca de autos más vendida en nuestro país, y es Nissan, de la cual los encuestados reportaron un total de 147 problemas por cada 100 vehículos, para el cuarto puesto tenemos a la alemana Volkswagen, en donde el estudio dio un total de 149 problemas por cada 100 unidades vendidas en el puesto número 3 nos encontramos a la marca italiana Fiat, en donde los consumidores de esta marca reportaron un total de 160 problemas por cada 100 vehículos comercializados y desafortunadamente alejándose de los puestos anteriores tenemos en el segundo puesto a Chrysler, de la cual sus consumidores reportaron 195 problemas por cada 100 vehículos vendidos y quien se lleva la peor calificación del estudio, es la marca de camionetas Ram, la cual registró un total de 196 problemas por cada 100 vehículos comercializados, algo que hay que destacar es que estas tres últimas marcas pertenecen al mismo grupo, mientras que Dodge y Jeep que también pertenecen a este grupo, sus calificaciones fueron mejores quedando por debajo del promedio, amigos esperamos que el vídeo sea de su agrado, los invitamos a que nos regalen una manita arriba si les gustó el vídeo, en la descripción de este vídeo podrán encontrar el link de JD Power y el estudio realizado, también los invitamos a que conozcan más de los vídeos que tenemos en el canal, no olviden suscribirse y activar la casilla de notificaciones, que tengan un excelente día